Santiago en la capital de Chile se va a enfrentar el equipo español al equipo de la colonia de nuestro país, al equipo de la colonia española. Es el primer partido de una gira de 10 días que comenzaba ayer el Real Madrid tras un viaje de 16 horas con escala en Buenos Aires. El Real Madrid llegaba a Santiago de Chile, allí era recibido en olor de multitud especialmente su ídolo, el ídolo de todos los chilenos, el delantero centro del Real Madrid, el hombre que tienen en imagen, Iván Bambam, como le llaman allí, Zamorano. El Real Madrid que se enfrenta al equipo que agrupa a todos los emigrantes españoles, al equipo que llaman de los panaderos, a la Unión Española, el único equipo chileno que sigue en la Gran Copa Libertadores. La imagen de Iván Zamorano en el centro del estadio Santa Laura, repito, Real Madrid y Unión Española. Un partido internacional amistoso, un partido por todo lo alto en esta noche de fútbol, aquí en Antena 3 Televisión. Una mínima pausa y estamos ya con los primeros instantes, con las alineaciones ya confirmadas, tanto de Real Madrid como de Unión Española. Santiago de Chile, allí está el Real Madrid, 28.000 espectadores abarrotan prácticamente el estadio. El Real Madrid que con Vicente del Bosque todavía en el banquillo, no ha viajado lógicamente Jorge Valdano, que se debe aún al Club Deportivo Tenerife. Vicente del Bosque ha colocado a estos hombres de salida, ha llevado a 16, ha llevado, perdón, a 19. Se visten 16 porque Sanchis, Butragueño y Duboski de momento están algo tocados, después hablamos de sus lesiones y aparte de los hombres que están con la selección, Alcorta y Herro Luis Enrique y de otros cuatro jugadores que se han quedado en Madrid para arreglar su futuro. Paco Llorente, Javier Villarroya, Juanjo Maqueda y Jaro. Decía que el Real Madrid va a jugar de salida con estos 11 hombres. Fíjense, Bullo en la portería, Siendo como lateral derecho, Lhasa como lateral izquierdo, Nando y el chaval del Madrid B, Antía en el centro de la defensa, en el centro del campo. Cuando acaba de comenzar el partido, Milla también va a jugar Michel por la derecha, Prosineki en el centro y Martín Vázquez por la izquierda. Arriba también otro jugador del filial, Dani y el chileno Iván Zamorano, el hombre que juega en su país, el hombre que juega en casa. En frente, el Unión Española, un modesto pero buen equipo, año a año ha ido mejorando, viste con uniforme rojo y azul y juega con un uruguayo en la portería, Rabakia con Galdámez, con Luka un argentino con el número 3, Juan Carlos González con el 4, Figueroa con el 5, Fernando Sanz, este es el hijo del vicepresidente del Real Madrid, y ahí el motivo del partido, el Real Madrid cedió a los dos hijos de Lorenzo Sanz, a Fernando Sanz y a Paco Sanz, eran jugadores del filial, y los cedió para reforzar a Unión Española en la Copa Libertadores. Paco Sanz se lesionó nada más llegar, hoy sí juega Fernando Sanz con el número 6, José Luis Sánchez con el 7, Rojas con el 8, Ruiz con el 9, José Luis Sierra, el que fuera jugador del Valladolid, con el 10, y Salas con el 11. En el banquillo del Real Madrid, que eso sí, me imagino les interesa y les importa, Velasco juega con el 12, Contreras, portero del filial con el 13, Marcos con el 14, Ramis con el 15 y Morales con el 16. El colegiado, el señor Salvador Imperatore, el estadio como les digo, el estadio habitual de Unión Española, el Santa Laura, capacidad oficial de 28.000 espectadores, está prácticamente lleno, el Real Madrid que juega hoy con Unión Española en Chile, la próxima semana jugará con Boca Juniors la vuelta de la Copa Ibérica, y también el próximo domingo, partido que verán por Antena 3 Televisión, si así lo desean, en la ciudad argentina de Mendoza, frente a uno de los grandes del fútbol argentino, frente a River Plate. A punto ha estado Iván Zamorano de quedarse con ese balón, la temperatura es fresca en Santiago, pero no hace frío, en esas latitudes ahora se encaminan hacia el invierno, pero todavía están disfrutando de unas temperaturas de alrededor de 22-24 grados. Seis horas menos en Santiago de Chile, el balón para Unión Española. Por si se han incorporado tarde a la retransmisión de Antena 3 Televisión, les repito el once del Real Madrid, Bujo, Chen Dolasa, Nando, Milla, Antía, Dani, Michel, Zamorano, Prosinec y Martín Vázquez. También han viajado otros jugadores, pero no se han vestido, Sanchis, Duboski y Butragueño, que están recuperándose de tres lesiones distintas, pero tres lesiones que les han impedido vestirse hoy. Juega el Real Madrid, el balón para Robert Prosinec, que se ha incorporado por la izquierda Lhasa, buscaba la jugada personal, el saque de falta a favor del Real Madrid, el césped, que está aparentemente mejor de lo que luego en realidad lo está, está algo irregular, es un césped alto como prácticamente en toda Sudamérica, saque de banda otra belleza a favor del Real Madrid, Chendo, está buscando un compañero, había jugado Chendo con Dani, el tío el pia Antía, Ruiz, va a recuperar el Real Madrid, Robert Prosinec, primeros cuatro minutos de juego de esta primera mitad, Unión Española cero, Real Madrid cero, el balón abierto para Dani, puede aprovechar Dani, ese error del lateral izquierdo, Chileno, había pegado mal al balón Figueroa, juega Luka, Mario Bruno Luca, un jugador argentino, central hoy con Unión Española, hubo falta sobre Miquel Antía, Dani, Dani, Michel que hoy luce el brazadete de capitán en el Real Madrid, Prosinec, el balón es para Nando, Dani, que bien ha pisado Dani, ha jugado otra vez con Nando, ha llegado antes al corte Fernando Sanz, repito, el dorsal número seis de Unión Española, es un jugador del Real Madrid, es el hijo del vicepresidente, lleva ya algunos meses cedido en Chile, para reforzar a Unión Española en la Copa Libertadores, Prosinec, Martín Vázquez, había quitado Fernando Sanz el balón, otra vez Martín Vázquez, Dani, el balón colgado de Michel, a jugar Unión Española, que había escurrido Miquel Antía, el jugador del filial, ha tocado Bullo para Nando, Martín Vázquez, Real Madrid está jugando cómodo en estos primeros minutos, Unión Española que no presiona, más allá de la línea del centro del campo, Galdámez, balón para Ruiz, el capitán ahora José Luis Sierra, hombre que hace tres temporadas jugó en el Real Valladolid, en la Liga Española había fuera de juego, José Luis Sánchez, balón pues para el Real Madrid, les hablaba de las lesiones de Sanchis, Butragueño y Duboski, Butragueño tiene molestias en una rodilla, después de recibir un fuerte golpe en el último partido de Liga, Sanchis se recupera, de una rotura de fibras y Duboski, después de jugar con Eslovenia, llegó a Madrid con un esguince de tobillo, son tres jugadores que quizás sí jueguen el próximo miércoles, en Buenos Aires, en la bombonera frente a Boca, entonces hay por medio un partido oficial, hoy es simplemente un partido internacional amistoso, Iván Zamorano, el hombre que ha centrado todas las miradas, desde que ayer a las tres de la tarde hora española, el Real Madrid llegaba a Santiago de Chile, Iván Zamorano al que antes del partido, se le entregaba una placa como, reconocimiento a ser el deportista chileno, más famoso en todo el mundo, es el gran ídolo del deporte de ese país, va a jugar Dani, Michel, Zamorano, Martín Vázquez el que tocaba para Chendo, tiene muchos metros por delante Chendo, va a forzar, le había tocado José Luis Sierra, se ha quedado dañado Chendo, la entrada de tres hombres, Chendo que había visto la posibilidad de llegar hasta la proximidad del portero, pudo haber incluso penalti de José Luis Sierra, del dorsal número 10, una repetición que puede aclarar, esa circunstancia, siendo a la vez que se escurría, recibía el golpe por la izquierda de José Luis Sierra, una jugada, para el comentario, minuto 8 de juego de la primera mitad, Nando, Zamorano para Dani, Otra vez Michel, Dani, quería jugar con Robert Prosinecki, ha cortado la defensa de Unión Española, Salas, balón para Fernando Sanz, José Luis Sierra, el apoyo por la derecha en Galdames, Sierra, Fernando Sanz, va a intentar llegar Dani, pues eso no se puede hacer, claro, tenía razón Dani, en pedir la falta no se puede jugar desde el suelo, como lo ha hecho Salas, el balón debe favorecer al Real Madrid, este equipo chileno Unión Española, no es quizá de los más conocidos, antes esta Universidad Católica, también Colo Colo, pero sí poco a poco está engordando su palmarés, en el 92 y en el 93 fue campeón de Copa, ha ganado cuatro ligas, la última ya hace muchos años, en 1975, el balón colgado, a recuperar Rafa Martín Vázquez, vuelve a colgar Martín Vázquez, no ha llegado a Nando, será saque de puerta para Unión Española, un club fundado el 10 de mayo de 1897, está a punto de cumplir pues sus 100 años, agrupa a toda la colonia española, se le conoce, les comentaba al inicio, como el club de los panaderos, porque los españoles al parecer, tienen la mayor parte de las panaderías de Santiago, como anécdota, se dice que cuando Unión Española pierde el domingo, el lunes en Chile, o no hay pan, o el pan es más caro, juegan en el estadio de Santa Laura, donde lo están haciendo hoy, y tienen una amplia cantera, controlan a 1.600 niños en todas sus escuelas de fútbol, se pedía fuera de juego, así lo ha marcado ahora el colegiado, Salvador Imperatore, el balón pues para el Real Madrid, hace ya algunos meses que Unión Española, pedía una colaboración con el Real Madrid, pedía algún jugador cedido, para afrontar con éxito, la Copa Libertadores, una Copa Libertadores, en la que ya han eliminado al defensor de Uruguay, sobre todo al Cruzeiro de Brasil, una gran sorpresa en el fútbol sudamericano, esa eliminación del Cruzeiro de Brasil, por parte de Unión Española, llegaron los dos hijos de Lorenzo Sanz, Fernando Sanz y Paco Sanz, ha sido Fernando el que más oportunidades ha tenido, juega José Luis Sierra, bueno el balón para Ruiz, va a encarar a Bullo, gol, ha marcado Ruiz, precioso el contragolpe de Unión Española, el primer gol para los chilenos, el pase medido, preciso y precioso para Rodrigo Ruiz, este delantero de 22 años, que balón le enviaba José Luis Sierra, como acariciaba con la izquierda, un control muy difícil, y batía a Bullo por la izquierda, primer gol, para Unión Española, 11 minutos y medio, de la primera mitad, Unión Española 0, Unión Española 1, perdón, Real Madrid 0, El gol que marcaba Ruiz, una vez más la jugada repetida, especialmente bueno el control, con el empeine derecho, y después ya, el balón cruzado ante la salida de Paco Bullo, el agujero terrible, en el centro de la defensa, Rodrigo Ruiz, es internacional por Chile, procede la cantera de Unión Española, tiene tan solo a pesar de su experiencia, 22 años, ha dejado pasar Rabatda, el portero uruguayo, será saque de puerta para Unión Española, el autor del gol, Paco Bullo que poco ha podido hacer, Recian lógicamente, los cánticos, los gritos de ánimo, desde las gradas del Estadio Santa Laura, para animarles hoy, el entrenador de, el equipo chileno, Nelson Acosta López, que un uruguayo de 49 años, les decía a sus jugadores, hoy hay que ganar, porque si ganamos al Madrid, esto tiene una repercusión mundial, y va a ser quizá lo más grande que hagamos, en nuestra carrera, que así les ha querido mentalizar, en el vestuario, el Real Madrid que, ahora va a tener que apretar, al menos para, buscar la igualada, va a tocar Robert Prosineki, 13 minutos y medio de juego, de la primera mitad, 1-0 para los chilenos, ahí fuera del juego de Zamorano, una vez más, la jugada repetida, si ha salido bien toda la defensa, estaba en línea, quizá cuando tocaba el balón, ahí está, fíjense, Iván Zamorano, con el dorsal número 9, como estaba en línea, con el defensa, no era pues, posición de fuera de juego, posición ilegal, pero, el colegiado hizo caso, el árbitro hizo caso, a su juez de línea, que levantó la bandera, es balón otra vez, para el Real Madrid, una oportunidad, han tenido los chilenos, un balón han aprovechado, Miquel Laza, Milla, que juega para Antía, Nando, Miquel Antía, un jugador del, Real Madrid de segunda división, del Real Madrid B, nombre que, nacía en Madrid, que procede del Real Madrid, de tercera división, de la cantera, es un nombre muy alto, un 87, un nombre, habitualmente titular, en el Real Madrid de segunda división, tan solo tiene, 21 años, juega Ruiz, el autor del gol, Sierra, pedía otra vez Ruiz, el disparo de Sierra, ahora sí, atajado bien Paco Bullo, y vio, venir el balón, tenía buena visión, Paco Bullo, ese remate que iba colocado, pero no muy duro, juega Salas, el Real Madrid que no acaba de, controlar el centro del campo, poco a poco los chilenos, están teniendo el balón, más minutos, 15 y medio, ahora ya de la, primera mitad, primer cuarto de hora, cumplido el Madrid, abajo en el marcador, está pidiendo Robert Prosineki, había tocado Dani, atrás para Nando, Prosineki, con libertad de movimiento, soy en el centro del campo, Michel, está por la derecha, Martín Vázquez, juega por la izquierda, y por detrás del Milla, el Madrid en un claro, 4-4-4-2, Prosineki Zamorano, ha cortado Salas, erró en el pase, Iván Zamorano, Sierra, con diferencia, el mejor jugador de Unión Española, este José Luis Sierra, un jugador que como les contaba, actuó en el Valladolid, 25 años, internacional absoluto, con la selección de Chile, va a llegar Galdámez, el apoyo en José Luis Sánchez, ha metido el pie a Antía, el colegio ha marcado falta de Antía, sobre Sánchez, la jugada repetida, iba a recuperar ya Martín Vázquez, para buscar la contra, pero la jugada quedaba invalidada, la falta a favor de Unión Española, quizá no había distancia reglamentaria, en la posición de Martín Vázquez, pero no ha marcado nada el colegiado, juega Michel, Michel que por cierto, luce una incipiente perilla, algo que nunca hayamos visto, en el jugador del Real Madrid, no sé si, aprovechando que está lejos de casa, y que quizá ahí no le digan nada, Michel pueda dejarse perilla o barba, la jugada Antía, balón abierto para Zamorano, está teniendo muy pocas oportunidades, muy pocos balones dentro del área, Iván Zamorano, y es que el Real Madrid no está llegando, ni por la derecha, ni está llegando por la izquierda, apenas, ha subido Miquel Lassa, por el carril izquierdo, menos todavía ha subido Chendo, por el derecho, de ahí que a Martín Vázquez, y a Michel nadie les esté doblando, y a ellos les esté costando llegar arriba, para colgar balones, ha errado ahora en el control Rojas, el balón para el Real Madrid, Michel, Prosineki, otra vez Prosineki, ahora sí sube Chendo, atraviesa la línea del centro del campo, qué malo el pase de Chendo, horroroso para Michel, pero fíjense también, como a los jugadores de Unión Española, les cuesta tocar el balón, y es que repito, el césped, tiene mejor apariencia, de lo que realmente está, y un terreno de juego muy regular, Chendo, el encargado de poner el balón en juego, balón para Prosineki, sacado Sánchez, para recuperar el Real Madrid, Lassa, la diagonal para Prosineki, de primera para Michel, ahora sí, era un buen balón para Iván Zamorano, no ha llegado el chileno, va a aprovechar Unión Española a la contra, José Luis Sierra, otra vez balón para Ruiz, tiene que llegar Antía, no va a llegar ahora Ruiz, se le ha marchado el balón, saque de banda para el Real Madrid, Paco Bullo juega para Milla, nos acercamos al minuto 20 de juego de la primera parte, Unión Española le gana al Real Madrid por un gol a cero, desde el minuto 11, gol de Ruiz, un partido internacional amistoso, que se está jugando en Santiago de Chile, que les está ofreciendo Antena 3 Televisión, siempre con el mejor fútbol internacional, Próximo martes, doble plato, Real Zaragoza, Kaiserlauten, y Eire, Bolivia, dos de las selecciones, dos de las 24 selecciones que van a estar en el Mundial, Próximo domingo, el último partido de la gira del Real Madrid, River Play Real Madrid, juega Unión Española, Galdames para Ruiz, la entrada dura de Mike Lassa, ahora sí ha marcado la falta al colegiado, una entrada muy dura de Lassa, no llegó a golpear al contrario, pero sí enseñó los tacos, después le derribó, fíjense cómo había entrado en plancha, el lateral izquierdo del Real Madrid, Paco Bullo se enfada con la defensa, el disparo de Fernando Sanz, se ha marchado alto, no ha llegado Prosineki a controlar, vuelve a jugar el Real Madrid, que mal Martín Vázquez, Prosineki atrás ha jugado para Milla, balón para Zamorano, lleva el apoyo también del croata, se va a marcar falta, sobre Iván Zamorano, le derribó Juan Carlos González, intentaba controlar a Zamorano, le mandaron al suelo, una jugada peligrosa a favor del Real Madrid, está Dani, está Zamorano, también Milla, Zamorano que se lleva la mano izquierda, su muñeca derecha, hace ya un par de semanas que Zamorano luce un vendaje en su muñeca derecha, el uruguayo Rabacta coloca su barrera, balón colgado, pasado oportunidad para Dani, buscaba el disparo de Rafael Martín Vázquez, que buena la parada de Rabacta, habían abierto muy bien, para el disparo desde la frontal de Rafael Martín Vázquez, le vio Dani, le pegó con su pierna buena, era un disparo duro, pero el portero uruguayo mandó el balón a córner, otra vez jugará Rafael Martín Vázquez, balón para Michel, no hay fuera de juego, va a colgar Michel muy cerrado, saque de puerta para el Real Madrid, para el Unión Española, se le ha marchado directamente fuera el envío a Michel, quizá el disparo de Martín Vázquez, la primera y única gran oportunidad del Real Madrid, en estos 22 minutos y medio que se han jugado ya de la primera parte, Ruiz el autor del gol de Unión Española con Miquel Antía, un hombre que le saca muchos centímetros, pero que no ha podido llegar, ni él ni Nando en el centro de la defensa, el balón que le mandó José Luis Sierra, el balón del primer gol, aplica bien la ley de la ventaja al árbitro, Lhasa, Dani, Prosineki, Martín Vázquez, están peleando los chilenos, tienen oportunidad ahora de salir a la contra, es un equipo que da muchos metros, pero que después, defiende muy encima del balón, ya dentro de su campo, es un equipo incómodo, al margen de que el Real Madrid, lógicamente está a final de temporada, con un equipo de circunstancias, y después de haber hecho un viaje de 16 horas ayer, aparte del cambio de clima, en fin, no es ciertamente la mejor circunstancia, para afrontar un partido, ante un equipo que, juega el gran partido de su historia, por cierto que, como anécdota comentarles, que en los prolegómenos del partido, cuando el speaker, el portavoz, el hombre que, habla por la megafonía del estadio Santa Laura, para presentar al Real Madrid, ha dicho que era el equipo, de la República Madre Patria, ciertamente, no tenía muy claro, el sistema político vigente, aquí en, en nuestro país, en cualquier caso, juega Prosineki, Michel, ha metido el pie Fernando Sanz, va a intentar pelear por ese balón, Martín Vázquez, es un balón dividido, peligroso para la defensa, ha tocado Fernando Sanz, Antía, juega para Lhasa, Martín Vázquez, ha podido doblar a Lhasa, ha preferido jugar con Michel, a partir de ahí, los chilenos se cierran, el Real Madrid, hasta ahora, solamente ha podido colgar, dos o tres balones, ahora, Miquel Lhasa, ha logrado forzar, el saque de esquina, lo va a lanzar, Rafael Martín Vázquez, oportunidad para Zamorano, en el salto, ha tocado, Figueroa, era balón a córner, aunque, el colegiado, ha podido marcar, la falta del, delantero chileno, del Real Madrid, se apoyó en el defensa, así es, el colegiado ha marcado, esa falta, el árbitro, no llegó Zamorano, a tocar el balón de cabeza, y al caer, empujó al defensa, tocó Antía, Lhasa, tiene que buscar un apoyo, el lateral del Real Madrid, ahora sí, ha presionado Unión Española, Prosinechi, Zamorano, quizá ahora tenga, más metros el Real Madrid, si juega con rapidez, Milla, Martín Vázquez, ha cortado José Luis Sierra, siempre bien colocado, fíjense como es un hombre de clase, quería jugar otra vez, un balón en profundidad, con José Luis Sánchez, esta vez, si ha estado más rápido, Paco Bullo, juega Zamorano, balón para Dani, ha llegado antes, Gerardo Rabagda, ex jugador del Peñarol, de Montevideo, de Uruguay, 26 años, el titular, en las formaciones de Unión Española, no ha tocado Fernando Sánchez, no ha tocado Fernando Sánchez, Luka, tiene problemas ahora para sacar, estaba presionando Dani, a punto de llegar Michel, el Real Madrid, ha subido muchos metros, sus líneas de centro del campo, Unión Española ahora tocando, el balón, sin perderlo, en esa zona ancha, del terreno del juego, José Luis Sierra, siempre buscándole el balón, siempre marcando el ritmo, de su equipo, aunque ahora, sí ha equivocado en el pase, y un solo balón, ha recibido en condiciones, Iván Zamorano, Sierra, Rosineki, ni presiona, ni corre, solo anda, y delante de él, los jugadores de Unión Española, se están dedicando a dar, ya incluso, taconazos, Martín Vázquez, primero dejó, la zancadilla muy fea, le dejó la pierna a Rojas, y después Lassa, fíjense como Martín Vázquez, ha quedado fuera de la imagen, no se ve, pero se ve que Rojas, acaba cayendo al suelo, una vez que había soltado el balón, después la falta de Lassa, y es que, el Real Madrid no está jugando cómodo, vean el detalle feo de Martín Vázquez, fíjense, eso es una entrada de tarjeta amarilla, la haga Martín Vázquez, o la haga el jugador de Unión Española, es un, gesto absolutamente antideportivo, del interior izquierdo del Real Madrid, les decía que, no sé qué impresión estarán sacando ustedes en casa, pero, al menos a nosotros lo que nos está pareciendo, es que el Real Madrid no está jugando cómodo, el Real Madrid, no está tocando el balón con tranquilidad, fíjense como tienen muchos problemas, para sacar el balón desde el centro del campo, para buscar aperturas hacia las bandas, para buscar apoyos, y ahora, la patada de Michel, otra patada de tarjeta, la patada sobre José Luis Sierra, traer la patada de la impotencia, la misma que hizo, o la misma que dio anteriormente Martín Vázquez, Unión Española, que a medida que avanzan los minutos, está siendo muy superior, una entrada terriblemente fea, destiempo, y la verdad es que incluso ridícula, en un partido internacional amistoso, la patada del, buen interior derecho del Real Madrid, por otra parte, que quizá en un partido, de otra índole, hubiese visto la, cartulina, nos acercamos ya, a la primera media hora de juego, de esta, primera mitad, sigue ganando Unión Española, desde el minuto 11, por un gol a cero, el gol de Ruiz, el equipo chileno, de momento superior al Real Madrid, sin hacer grandes cosas, pero si, mejor colocado en el terreno de juego, otra vez Prosineki, sobre Sierra, José Luis Sierra, que hasta ahora, lo único que había hecho, era jugar, estupendamente al fútbol, ha recibido otro golpe, consecutivo, esta vez de Robert Prosineki, el partido, desde hace 5 minutos, se está enrareciendo, 4 patadas consecutivas, de los jugadores del Real Madrid, han hecho que, el balón esté más tiempo parado, que en movimiento, otra vez el golpe, de Robert Prosineki, vean como busca el cuerpo del contrario, aunque queda fuera de la imagen, el gesto, es claro, es una obstrucción al hombre que, deja el balón, el colegiado ahora, pidiendo tranquilidad, a los jugadores del Real Madrid, José Luis Sierra, que de momento, va a tener que ser atendido, fuera del terreno de juego, ahí lo van a ver mejor, vean como Prosineki, se olvida del balón, y pone la pierna, esa es una entrada, no ya fea, es una entrada, más que una entrada, es una agresión, la haga, el jugador del Real Madrid, la haga, quien la haga, vaya dos entraditas, de Michel, y de Robert Prosineki, eso que son, los visitantes hoy, los huéspedes, de un equipo, que les está cogiendo, como dicen ellos, como a los, grandes jugadores, de la madre patria, fea la tarjeta de visita, que están dejando hoy, los jugadores del Real Madrid, hay falta ahora, de unión española, el público hace la ola, en Santa Laura, un estadio, prácticamente abarrotado, no es el más grande, que tiene, la ciudad de Santiago, de Chile, el estadio de Colo Colo, el monumental, tiene capacidad, para 80.000 espectadores, pero Unión Española, quiso jugar en su estadio, ¿qué le pasa a Michel? Esa es la pregunta, que a uno se le viene a la cabeza, después de ver eso, que acaba de hacer ahora, el jugador del Real Madrid, hemos visto la tarjeta roja, ahora se están, intercambiando golpes y empujones, pero solamente hay un culpable, de lo que estamos viendo ahora, y, la verdad es que nos duele decirlo, porque es un excelente jugador de fútbol, pero, no sé si por el efecto del viaje, o por el cambio de comidas, pero a Michel, como popularmente se dice, se le han cruzado los cables, fíjense que entrada, es una entrada de expulsión, por cierto, habíamos visto al colegiado, con la tarjeta roja en la mano, pero también tenía la amarilla, hay que ver, al final, qué ha dado, el jugador chileno, le quita el balón, porque, se mueve más rápido, y Michel, le pega una patada, que sólo produce vergüenza, y sonrojo, lástima, que un partido amistoso, puede acabar así, la duda de saber al final, en qué ha quedado la tarjeta, dos llevaban la mano, el colegiado, la roja y la amarilla, va a poner el balón en juego, el equipo de Unión Española, Milla, Robert Prosinecki, que va a buscar ese balón, lo tiene el asa, Martín Vázquez, ojo que, no vemos sobre el terreno del juego, a Michel, Michel, que se puede haber ido a la caseta, va a llegar Dani, importante la circunstancia, en el minuto 33 de juego, de la primera parte, Michel, a falta de confirmación, Michel ha sido expulsado, por otra parte, con total justicia, el Real Madrid puede quedar, con 10 jugadores, está Dani, está echendo, pero no está Michel, dos entradas, seguidas muy feas, dos entradas de esas, de no querer estar en el campo, y sí querer estar en el banquillo, como ahí lo ven, Michel, estaba detrás de, Vicente del Bosque, detrás del doctor Pirri, Michel, que él solito, ha querido hoy, terminar, con urgencia, con su actuación, Michel, que se va al vestuario, no le debía estar gustando mucho, a Michel, jugar este partido en Chile, minuto 33, el que se cumplía de juego, 35 ahora, el Real Madrid, quedaba con 10 hombres, el colegiado, Salvador Imperatore, mandaba a Michel a la caseta, va a llegar Chendo, había corrido también, por ese balón Ruiz, hoy Imperatore, mírate una pues, se habían, ido completamente del partido, los jugadores del Real Madrid, a raíz del minuto 20, habían tenido alguna buena oportunidad, como la de Martín Vázquez, solo esa, pero muy clara, y después, poco a poco, se habían ido sucediendo las patadas, esperar ahora, que el Real Madrid, también, poquito a poquito, vuelva a entrar en el partido, saca en largo Paco Bullo, Zamorano, se ha escurrido el chileno, juega Unión Española, Sierra, hace balones para Salas, otra vez Sierra, pues, Robert Prosinelli, si no cambian las cosas, puede acompañar a Michel, también en la ducha, así Michel va a tener, con quien hablar, porque, Robert Prosinelli, sigue buscando de las cosquillas, a los chilenos, juega José Luis Sánchez, ha salido muy bien, al corte Antía, será balón para Unión Española, Sierra, otra vez Prosinelli, ahí está, se lo estaba yo advirtiendo a ustedes, porque, uno que ya ha visto muchos partidos, ve como las circunstancias se repiten, Robert Prosinelli, tiene que haberse ido a la ducha ya, me imagino que el árbitro, fíjense que patada de este tiempo, que les pasa hoy, a los jugadores del Real Madrid, una cosa es que, la temporada esté acabando, una cosa es que, ninguno de ellos quisiera ir a la gira de Chile, que es más, que a hombres, clásicos, en el equipo del Real Madrid, en la última semana, no les hiciera ninguna gracia, que les convocaran para este partido, pero es que, el Real Madrid, se ha olvidado de jugar al fútbol, que imagen la que está dando, ante toda la colonia española, vaya embajador, del fútbol español, si no cambia de actitud, el once que ha sacado hoy, Vicente del Bosque, especialmente, porque no se puede generalizar, dos hombres, es Michel, y Robert Prosinecki, con ayudas también, a veces, de Mikel Lassa, Paco Bullo, le va a protestar ahora, ahora al árbitro, el saque de la falta, el Real Madrid, está fuera completamente, del partido, quizá para los hombres, de Vicente del Bosque, lo mejor que puede pasar, es que se acabe, quedan, ocho minutos ahora, para el final de la primera parte, lo mejor es ir a la caseta, y empezar la segunda parte, con ideas nuevas, y más frescas, juega Galdámez, que partido más, duro, que partido más feo, continuos empujones, continuas zancadillas, ha llegado bien Lassa ahora, el colegiado, que le da el balón a Unión Española, dice el árbitro, que ha habido, saque de esquina, el balón colgado, había tocado de cabeza, Juan Carlos González, ha sacado el defensa, del Real Madrid, desde la línea, estaba solo, Juan Carlos González, cuando disparó, otra vez la falta, sobre José Luis Sierra, Prosineki, Zamorano, Martín Vázquez, juega Milla, viene a pedir Prosineki, Nando, Milla, Unión Española, siempre buscando la contra, con un solo punta, Ruiz, ese hombre, pequeño de estatura, pero muy rápido, el hombre que conseguía, el primer gol, y es el único, que está peleando, contra toda la defensa, del Real Madrid, juega Chendo, que bien se ha marchado, Chendo también, de la tarascada, de José Luis Sierra, viene ahora Martín Vázquez, para Chendo, Chendo tiene posibilidad, de colgar, estaba solo Zamorano, en el segundo palo, le quitaron el balón, antes, de que le llegara, a su cabeza, el saque de banda, para el Real Madrid, Prosineki, pisando área, era muy difícil, lo que quería hacer, Prosineki, marcharse de dos, Martín Vázquez, no ha podido llegar, ese balón, juega José Luis Sánchez, el choque, de José Luis Sánchez, con Milla, el balón para el Real Madrid, Prosineki, entramos, en los últimos, cinco minutos, de juego, de la primera parte, se ha caído Daniel, solo, una caída fortuita, juega Ruiz, le va a doblar, por banda izquierda, Salas, el recorte, hacia el centro, de Ruiz, quería buscar la pared, con José Luis Sierra, no le ha salido, en largo Paco Bullo, balón, para Unión Española, no ha tocado nadie, se ha adelantado ahora, Prosineki, el balón va a favorecer, al Real Madrid, Madrid, que ha tenido, una ocasión de gol, el remate, de Martín Vázquez, dos han tenido, los chilenos, una que convirtieron, de Ruiz, y un cabezazo, de Juan Carlos González, que sacó, un defensa, de la misma línea, un balón, al que no podía llegar, Paco Bullo, en el lanzamiento, de córner, pelea, Galdámez, con Martín Vázquez, ha cortado Lassa, le dejó ahora, al pie José Luis Sierra, Miquel Lassa, se enfada, muy feo también, el gesto ahora, del jugador, de Unión Española, José Luis Sierra, es el hombre al que, le cazaron, tres veces consecutivas, y ahora, él se ha querido vengar, poniéndole los tacos, en la pierna, al lateral izquierdo, del Real Madrid, 41 minutos y medio, de la primera parte, fíjense ahora, como el dorsal número 10, José Luis Sierra, levanta los tacos, cuando el juego, ya estaba parado, Prosineki, Emilia, estaba pidiendo, a sus compañeros, que se muevan, que busquen desmarques, si no, no hay posibilidad, de jugar el balón, hacia adelante, Prosineki, muy encerrado, el equipo de Unión Española, los 11 jugadores, dentro de su campo, Nando, juega con Antía, balón para Milla, otra vez Nando, Chendo, Paco Bullo, le devuelve el balón a Chendo, ahora si habían salido, los jugadores chilenos, a presionar, presionan siempre, que el Real Madrid, juega el balón de espaldas, a la portería chilena, es decir, cuando los defensas del Real Madrid, están jugando de cara a Bullo, los chilenos presionan por detrás, si se dan la vuelta, y lo ven, todo el equipo, viene a presionar, en su propia línea de medios, el balón en profundidad, de Martín Vázquez, no podía llegar, Dani, saque de puerta, para Unión Española, menos ya de tres minutos, los que quedan, para que termine la primera parte, habrá que descontar, o debería hacerlo, el señor Salvador Imperatore, el árbitro, que está dirigiendo el partido, ha habido varias interrupciones, incluso un amago de Tangana, un amago de, incidentes, tras la falta, que le costó a Michel, la expulsión, en el minuto 33, de juego de esta primera parte, Prosineki, el que juega para, Milla, Zamorano, llegaba Enchendo, también llegaba Martín Vázquez, dice el juez de línea, que ese balón no ha salido, no lo había peleado Martín Vázquez, entendiendo que iba a ser, córner, pero llegó antes, José Luis Sánchez, último minuto de juego, de la primera parte, Chendo, no ha vuelto a llegar Zamorano, Nando, balón muy difícil para Chendo, será balón para Unión Española, no ha podido evitar Chendo, que ese balón atravesara la línea de fondo, demasiada potencia le dio, Nando al pase, Unión Española, que se va a ir al descanso, con esta mínima victoria, de un gol a cero, y el Real Madrid jugando, desde el minuto 33, con 10 hombres, por expulsión de Michel, el partido afortunadamente, desde hace ya, 7, 8 minutos, ha vuelto a ser un partido de fútbol, y no una guerra de guerrillas, como, lo fue durante, 10 minutos de juego, de esta primera parte, no es que haya mejorado, el juego del Real Madrid, ni mucho menos, tampoco el de Unión Española, que ha hecho lo justo, quitando varios detalles, de clase de José Luis Sierra, el exjugador del Real Valladolid, el resto del equipo, ha estado simplemente aguantando, una primera mitad gris, pero una primera mitad, muy intensa, la que está jugando el Real Madrid, y Unión Española, este primer partido de la gira, por Sudamérica del Real Madrid, 10 días para visitar, hoy Santiago de Chile, mañana parten hacia Buenos Aires, el miércoles juegan con Boca Juniors, jueves viaje otra vez, hacia Mendoza, en la otra punta del país argentino, otra vez vuelta a los Andes, y allí, partido frente a River, el próximo domingo, encuentro que también van a poder ver aquí, por Antena 3 Televisión, la ocasión para Prosineki, no hay fuera de juego, puede disparar el croata, ha preferido el centro hacia Zamorano, siempre un defensa por delante de Zamorano, impidiendo que le llegue el balón, un minuto se ha jugado ya, por encima de los 45, ha añadido el colegiado, minuto y 10 segundos, Prosineki, no ha podido llegar Mikel Lassa, que además, podía haberse hecho daño, ahora sí, el árbitro, manda a los jugadores al vestuario, ha terminado, la primera parte con este resultado, Unión Española 1, gol de Ruiz, minuto 11, Real Madrid 0, el Real Madrid, con 10 jugadores, la expulsión de Miche, en el minuto 33, Buenas noches, de nuevo va a comenzar, la segunda mitad, en el estadio Santa Laura, el estadio de Unión Española, en Santiago de Chile, hasta allí, se ha desplazado el Real Madrid, en la primera mitad, el resultado que ven, Unión Española 1, gol de Ruiz, minuto 11, Real Madrid 0, una primera mitad, ciertamente, agridulce, en la que hemos visto, buenas jugadas de Unión Española, y en la que hemos visto, muy feos detalles, muy poco fútbol, y muy malos modos, del Real Madrid, hace tan solo una semana, alabábamos, porque era justo, el juego del Real Madrid, en Almería, frente al, equipo, inglés, del Leeds United, entonces el, Real Madrid, hacía una primera mitad, realmente brillante, con un fútbol espectacular, hoy hemos visto, la otra cara del fútbol, la cara más, gris, la cara de, la violencia, de los malos modos, de las patadas, Michel, se ha marchado a la ducha, en el minuto 33, de la primera parte, también lo tuvo que hacer, Robert Prosineki, el árbitro no quiso echar a dos, es que, hubo, más que, juego duro, juego violento, y mal intencionado, en varias, de las acciones, del, Real Madrid, se guarda, ahora un minuto de silencio, en el estadio de Santa Lauro, en el estadio, prácticamente abarrotado, 30.000 espectadores, viendo a un Real Madrid, que comienza, hoy una gira, por Chile, y, Argentina, próximo miércoles, Boca Junio, Real Madrid, próximo domingo, en Antena 3 Televisión, River Play, Real Madrid, y en la segunda mitad, hemos visto ya a Robert Prosineki, hemos visto también a Dani, Dani, el que pone el balón en juego, el Real Madrid, jugando también con, Martín Vázquez, Antía, Nando, ha entrado, en el Real Madrid, Velasco, el lateral derecho, lo ha hecho por Chendo, Rosineki, el que quería jugar con Zamorano, hay falta sobre el Croata, tiene el apoyo en corto de milla, ha preferido jugar con, Martín Vázquez, al que no le ha salido el pase, no va a llegar Zamorano, no es balón, para el guardameta, Rabacta, el guardameta uruguayo, que solo ha tenido que intervenir una vez, en un precioso disparo de Martín Vázquez, en la primera parte, mandó entonces el balón a córner, fue la única, y gran ocasión, para Real Madrid, de igualar entonces, en ese minuto el encuentro, ya ganaba Unión Española, por un gol a cero, el equipo de, la Colonia Española, en Santiago de Chile, el equipo de, los emigrantes, y descendientes de migrantes, de nuestro país, detrás de Universidad Católica, y junto a Colo Colo, también, los tres grandes equipos de Chile, Martín Vázquez, presionaba también Laza, ha habido falta, sobre Galdámez, pide disculpas, Miquel Laza, uno de los que han repartido, también, en la primera mitad, Galdámez, juega con José Luis Sierra, el mejor hombre de la primera parte, fuera de juego, estaba invalidada, la jugada, aunque no había llegado tampoco, José Luis Sánchez, ha estado muy rápido Paco Bullo, dos minutos de juego, de la segunda parte, Laza, Zamorano, Martín Vázquez, intentaba cortar Luka, Mario Luka, Juan Carlos González, juega Velasco, con Prosineki, José Luis Sierra, busca Unión Española, ahora la salida, Fernando Sanz, el jugador del Real Madrid, cedido a Unión Española, recupera Iván Zamorano, Prosineki, está pidiendo Dani, Iván Zamorano, ahora el que busca el pase, de Robert Prosineki, ha metido el pie, Juan Carlos González, hace saque de esquina, el balón al banderín, favorece al Real Madrid, se anuncia ahora, por la megafonía, el cambio, en el Real Madrid, algunos pequeños problemas, tenemos en la señal, que nos llega por satélite, desde Santiago de Chile, son problemas ajenos, Antena 3, y esperamos que, bueno, no vayan a más, para que puedan seguir, con total normalidad, el partido, como ya lo hicieron, en la primera parte, va a salir el Real Madrid, por delante, Prosineki, Dani prefiere jugar atrás, con Martín Vázquez, Zamorano, el Real Madrid, que tiene que recomponer, esa banda derecha, con la entrada de Velasco, es él, el que se coloca, en el carril derecho, tras la expulsión de Michel, el Madrid se había quedado, sin nadie en esa banda, porque echendo a penas, había podido subir, juega Ruiz, el autor del gol, delante del Nando, el disparo de Ruiz, al lateral de la red, les decía que, tras la marcha de Michel, nadie había quedado, en la banda derecha, el Real Madrid, al menos para intentar, llegar arriba, siendo, simplemente, un lateral derecho defensivo, ahora Velasco, quizá le dé, más metros, a esa banda derecha, va a entrar con el, número 14 Bernal, en Unión Española, Alejandro Bernal, un jugador de 25, años, y se va, el jugador, que está cedido, por el Real Madrid, Fernando Sanz, que recibe ahora, los aplausos del público, Fernando Sanz, que ha intervenido, poco en la primera mitad, y que, tras este partido, se une ya, a la expedición del Real Madrid, con rumbo, Argentina, a Buenos Aires, Fernando Sanz, que habla con los compañeros, de la televisión chilena, y que ya mañana, será un miembro más, como les digo, de la expedición, del Real Madrid, Pondrá así, punto y final, a su colaboración, con Unión Española, menos suerte, tuvo su hermano, Paco Sanz, que se lesionó en Chile, Unión Española, que es el único representante, que le queda a Chile, en la Copa Libertadores, tras la eliminación, de Colo Colo, y que jugará, el próximo partido, de esta Copa Libertadores, en julio, de este año, contra el ganador, de la eliminatoria, entre Palmeiras, y Sao Paulo, si pues va a tener, un dificilísimo rival, sea el que sea, el equipo chileno, intentaba buscar, el taconazo para Ruiz, Paco Bullo, otra vez, balón para, Unión Española, Bernal, el hombre que acaba de entrar, el que toca el balón, Martín Vázquez, Prosineki, se le han vuelto a adelantar, a Prosineki, que está muy lento, Sierra, balón para Ruiz, va a encarar a Paco Bullo, puede marcar el segundo, fuera, al lateral de la red, los dos mismos protagonistas, que en la primera mitad, José Luis Sierra, el que pasa, y Ruiz, el que remata esta vez, el balón se ha marchado fuera, una posición, dudosa la de Ruiz, al menos la defensa del Real Madrid, pedía el fuera de juego, quizá esta repetición, nos saque de dudas, pues no está en fuera de juego, Ruiz cuando arranca, está por detrás Santilla, en la parte inferior de la imagen, era posición legal, la de Ruiz, que bien vio el desmarque de ruptura, José Luis Sierra, se echó el balón demasiado abierto, Ruiz, se ha salvado el Real Madrid, el segundo, minuto siete de juego, de la segunda parte, juega Martín Vázquez, Zamorano, Velasco, ha tocado un defensa chileno, ha atajado Rabagda, que no tiene ninguna prisa, está dando tiempo a que todo el equipo se estire, así lo indica él con la mano izquierda, ahí han bajado sus centrocampistas, y no había nadie ahora arriba, para intentar recuperar el balón en el saque largo, Galdámez, Salas no ha podido controlar, Martín Vázquez, la ventaja para el portero, otra vez Unión Española jugando por la izquierda, José Luis Sierra, el capitán, siempre él, va a buscar el balón, y es él quien lo distribuye, no ha llegado Bernal, Lassa, Prosineki, pide Prosineki falta, el árbitro, no indica la falta, ni el fuera de banda, el balón era para Unión Española, lo va a recuperar Milla, Martín Vázquez, hay muchos jugadores ahí chilenos, Milla otra vez, Martín Vázquez, saque de banda para el Real Madrid, mandó el balón fuera Bernal, está calentando Ramins, en la parte inferior de la imagen, también Morales, además no tienen ya el chándal, el salto de Zamorano, la parada bien arriba de Rabazka, se va a producir un doble cambio en el Real Madrid, va a salir Ramins, también José Luis Morales, había colgado Martín Vázquez, buscando siempre el salto poderoso, Iván Luis Zamorano, va a llegar Paco Bullo, seguimos con esos pequeñitos problemas en la imagen, esa línea que a veces aparece en la parte superior de la pantalla, problema ajeno, Antena 3 Televisión, es la señal que nos llega por satélite desde Santiago de Chile, Martín Vázquez, Antía, Lhasa, Martín Vázquez, balón abierto para José Luis Sierra, este hombre lleva peligro con esa pierna izquierda, excelente toque de balón, ha cortado Nando, la presión de José Luis Sánchez, Martín Vázquez, el Madrid intenta sacar de primera, recupera Ruiz, Galdámez, que bien Galdámez se ha marchado de dos, va a disparar, disparo muy flojo a las manos de Paco Bullo, había driblado muy bien Galdámez, pero después escurriéndose golpeó suavemente al balón, fíjense que bien usa la cintura, que bien se cambia el balón de pierna, ese dorsal número 2, Pablo Galdámez, tan solo 19 años, un jugador de futuro, un jugador para apuntar en las agendas de los intermediarios, exjugador del cobre andino, es internacional sub-21 con Chile, nombre que ha demostrado en esta, en la primera y en lo que llevamos de segunda mitad, ser un jugador técnico, en 12 minutos los que se van a cumplir de juego de la segunda parte, por así había entrado limpiamente Laza, le había quitado el balón a José Luis Sierra, pero no ha llegado, el cambio que se produce ahora en el Real Madrid, se marcha Robert Prosinecki, también Dani, entran Ramis y Morales, es decir, no va a haber un cambio de situación sobre el terreno de juego, Morales va a ocupar el puesto de Dani, y Ramis el de Robert Prosinecki en el centro del campo, Daniel García Lara, que no ha tenido muchas oportunidades, este barcelonés de 19 años, que procede al Real Madrid juvenil, mide un 80, pesa 72 kilos, y es una de las apuestas de futuro de la cantera del Real Madrid, junto a Morales, junto a Víctor, son algunos de los hombres con más proyección del equipo de segunda división, Ramis, el primer balón que toca el tarraconense, Morales, hay falta, el empujo por detrás de Juan Carlos González, el balón para el Real Madrid, Balón colgado, ha llegado antes la defensa, juega Ramis, Salas, el que había alejado el balón del área, José Luis Sierra mete el pie, balón para Ruiz, se va a marchar Ruiz de Antía, le sale al paso Miquel Laza, va a encarar Ruiz al portero, qué bueno el balón que ha dejado atrás, fuera, ha llegado Miquel Antía a sacar ese balón, preciosa la jugada de Ruiz, junto a José Luis Sierra, el mejor hombre del partido, qué balón le había dejado atrás, a José Luis Sánchez, qué bien ha estado Miquel Antía, mandando ese balón a córner, qué carrera impresionante el sprint, de Ruiz, que además pudo llegar a tocar el balón hacia atrás, el central del Real Madrid, el que mandaba el balón a córner, un córner que se ha sacado sin mayores consecuencias, jugadón de Ruiz por banda izquierda, Nando, Bullo, a punto Bullo de complicarse la vida delante de José Luis Sierra, juega Ramis, Velasco, Ramis, tiene ahora varios jugadores que hace tan solo unas semanas estaban con el filial del Real Madrid, no están algunos de los veteranos, como Sanchís, como Butragueño, como Michel, como Villarroya, como Paco Llorente, Alcorta Hierro y Luis Enrique, concentrados hoy con la selección, así pues, tienen que asumir otras responsabilidades, Ramis, Velasco, Morales, antes lo ha hecho Dani, también Miquel Antía, hay cuatro jugadores del Madrid en la capital de España, Llorente, Villarroya, Maqueda y Jaron no han viajado con el primer equipo, se han quedado aquí resolviendo su futuro, porque son jugadores que no cuentan para Jorge Valdano de cara a la próxima temporada, tienen que buscarse equipo, otros como Butragueño, Sanchís y Duboski, sí han viajado, pero se recuperan de tres lesiones distintas, por prescripción médica, para no arriesgar, hoy ni siquiera se han vestido, balón para Ruiz, el habilísimo punta de Unión Española, es bueno Ruiz, balón para José Luis Sierra, puede marcar, fuera, vaya pareja de jugadores de Unión Española, Rodrigo Ruiz y José Luis Sierra, ahora se cambiaron los papeles, fue Rodrigo Ruiz el que hizo la jugada, un buen jugador, 22 años, José Luis Sierra, tiene 25, el disparo que ha salido muy cerquita de ese palo izquierdo de la portería de Paco Bullo, y no se va a funcionar por el fin de Unión Española, en el salón de Unión Española, ha cortado Salas, balón para Galdámez, otra vez, buscando la velocidad de Ruiz, está tapando Velasco, está esperando la salida Nando, ha llegado Lassa, y Lassa se va a ir a por José Luis Sierra, se ha enfadado Lassa, pensando que José Luis Sierra le había dejado el balón, Paco Bullo, le han podido dar por detrás a Sierra, al menos se lleva la mano a la cabeza, otra vez el altercado, otra vez, los insultos, los empujones, Martín Vázquez le hizo a José Luis Sierra, que también usó el codo, Martín Vázquez está muy acelerado ya desde la primera mitad, vaya partido, internacional, amistoso, tarjeta amarilla para José Luis Sierra, así lo ha resuelto el colegiado, José Luis Sierra, que es cierto, le había dejado el pie a Miquel Lassa, y Miquel Lassa se dio la vuelta y, fue a pedirle explicaciones, vemos la jugada repetida, una entrada muy dura de José Luis Sierra, la venganza de las que sufrió en la primera mitad, una entrada claramente de expulsión, porque se olvida del balón y Miquel Lassa, tiene muy claro, que ha habido mala intención en, el excelente jugador de Unión Española, y se va directamente a por él, pues ya ven que es un partido amistoso, pero no es un partido entre amigos, muy caliente, desde el primer minuto de juego de la primera parte, estamos ya en el 18 y medio de la segunda mitad, ojalá y la cosa no vaya más, a Bullo que le gritan desde la grada, que aprenda a sacar, Bullo que poco o nada ha tenido que ver, todo lo contrario, ha ido a pacificar, y es quizá el que más tranquilo ha estado, en el terreno de juego, en lo que llamamos de partido, Martín Vázquez, está fuera, Martín Vázquez del partido, ahora la entrada de Antía, pues esto es algo muy similar, a lo que se vio ayer en el España país de Gales, en cuanto a la violencia de las entradas, aunque en rugby, son bastante más deportivos y más caballeros, Martín Vázquez le entra por detrás, y Miquel Antía le remata, José Luis Sierra, ahí fuera del juego de Ruiz, 19 y medio de, juego de la segunda mitad, sigue ganando Unión Española, por un gol a cero, el gol que marcaba ese hombre que veía, Ruiz, en la primera parte, minuto 11, el Real Madrid, que sigue sin tener ocasiones de gol, en el juego interrumpido, habrá otro cambio, se va Martín Vázquez, lo ha visto claro Vicente del Bosque, para evitar males mayores, Rafael Martín Vázquez, se va al banquillo, y entra con el dorsal número 14, Marcos, lateral izquierdo, del Real Madrid, en las últimas semanas, ya con el primer equipo, desde la llegada de Vicente del Bosque, Marcos ha sido uno de los hombres, habituales, en el lateral izquierdo, en el carril izquierdo del Real Madrid, quizá ahora el juego se tranquilice, porque Martín Vázquez, era desde luego, de los que estaban más picados, más nerviosos, había entrado en todas las batallas, el Real Madrid, que sigue jugando con 10 hombres, desde el minuto 33 de juego, de la primera parte, en ese minuto, el colegiado expulsaba a Mitchell, después de una patada muy dura, a un contrario, y después de haber dado otras anteriormente, el balón para el guardameta, para Rabacda, el ex portero del Peñarol de Montevideo, fíjense como el césped, no está ni mucho menos bien, el balón no rueda, sino golpea sobre el piso, va pegando botes, va pegando botes, juega Bernal, ha tocado de cabeza, José Luis Sánchez Ruiz, balón para Galdámez, ha visto bien Galdámez, la entrada por la izquierda de Salas, pero ha estado atento Paco Bullo, el pase iba muy cerrado, juega el Real Madrid, Velasco, ha tocado Marcos, Marcos estaba peleando por ese balón, también Galdámez, se lo lleva Velasco, dice el colegiado que hay falta de Galdámez sobre Velasco, lleva controlado el balón Velasco, le zancadillaron por detrás, ahora cambio, en Unión Española, va a entrar con el dorsal número 16, Montesinos, Cristian Montesinos, otro delantero, muy joven, procede del Temuco, se ha ido con el 7, como se anuncia desde la megafonía, José Luis Sánchez, Ramiz, se había caído Ramiz, no ha podido llegar al balón, juega Luca, Mario Luca, el argentino que con el 3, manda en el centro de la defensa de Unión Española, otra vez Ruiz, a punto de quitarle el balón a Nando, Bullo, ha controlado Velasco, el colegiado que marca la falta anterior a Velasco, había aplicado la ley de la ventaja, esperando a que el Real Madrid controlase, el balón, como había llegado antes un jugador de Unión Española, marcó la falta, 23 y medio los minutos que se han jugado ya, de la segunda mitad, sigue venciendo Unión Española al Real Madrid, por un gol a cero, partido amistoso que se está jugando en Santiago de Chile, y que les está ofreciendo para toda España, Antena 3 Televisión, próximo domingo también estaremos, con el Real Madrid en la ciudad argentina de Mendoza, en River, River Play, Real Madrid, antes el martes, doble partido, internacional, amistoso también, por un lado, el campeón de la Copa del Rey Español, el Real Zaragoza, recibe al Kaiselauten, por otro, se enfrentan en Dublín, Eide y Bolivia, dos de las 24 que van a estar, dentro de unos días, en el Mundial de Estados Unidos, se van Montesinos, había peleado bien con Constancia Ramis, logró que el balón se le marchase, al jugador de Unión Española, es balón para el Real Madrid, Milla, rebotado en Ruiz, Ruiz, que él solo se está complicando, le está complicando la vida a toda la defensa, fíjense que habilidad la de este hombre, balón para Montesinos, va a disparar, Paco Dullo, bien colocado en el primer palo, agarró el balón contra el pecho, sin duda el más brillante de todo el partido, este dorsal número 9, Rodrigo Ruiz, había controlado bien, Montesinos, pero el disparo con la izquierda hacía que, fuese hacia el primer palo, donde estaba colocado, Paco Dullo, juega Luca, Salas, José Luis Sierra, va a llegar Dullo, Antía, deja pasar para Lassa, falta sobre Morales, la falta de Figueroa, por ese empujón por detrás a, José Luis Morales, hemos perdido por un instante la conexión con Santiago de Chile, ya está recuperada, juega el Real Madrid, Milla, Lassa, Morales, José Luis Morales, otra vez para Mikel Lassa, ha jugado bien ahora Lassa para Marcos, por la izquierda ahora el Madrid tiene dos laterales, Lassa y Marcos, es Marcos el que está haciendo las veces de interior izquierdo, jugando por delante de Lassa, saque de banda para el Real Madrid, Milla, Milla, Nando ha jugado con Velasco, presionaba Ruiz, se ha marchado bien Velasco, Nando, saque de banda otra vez para el Real Madrid, está buscando el empate el equipo de Vicente del Bosque, José Luis Morales, Lassa está pidiendo Iván Zamorano, segundo palo para el chileno, el balón de Mikel Lassa rebotado en Bernal, saque de esquina para el Real Madrid, va a lanzar José Luis Morales, el balón de Morales, muy cerrado, otra vez Lassa el que cuelga, Morales, ha tocado Montesinos, busca la contra, Unión Española, José Luis Sierra, Montesinos por la izquierda, Rodrigo Ruiz, el balón de Montesinos para Ruiz, expeditivo ahora, Marcos, que se ha llevado un golpe en la cara, pero, ha podido evitar, que Ruiz volviese a controlar dentro del área, nos acercamos a la media hora de juego de esta segunda mitad, 28 y medio ya cumplido, sigue perdiendo el Real Madrid en Chile 1-0, hay falta de, Antía sobre Montesinos, ven como con el brazo izquierdo, Antía derriba al delantero de Unión Española, José Luis Sierra, el capitán, el que va a lanzar la falta, ha tocado Nando, Luca, el argentino, el que ha colgado, balón para Paco Bullo, tiene urgencia ahora Paco Bullo en sacar, tanta que no ha dado tiempo a que sus compañeros se colocaran, o al menos estuviesen atentos para recibir, el saque de banda va a favorecer al Real Madrid, Laza, juega con Antía, Nando, muy bueno el pase de Nando para Marcos, ahí fuera de juego de Morales, estaba Morales por detrás del defensa, había sacado muy bien el balón desde atrás, Nando, y no era malo el pase, colgado que le había metido Marcos a José Luis Morales, quizá le hubiese sido difícil controlar, saque de puerta, fuera de juego, mejor que fue lo que marcó el colegiado Salvador Imperatore, fuera de juego para Unión Española, 30 los que se cumplen en este instante de juego de la segunda parte, 15 minutos por delante tiene el Real Madrid, si quiere empatar, ante el equipo de la Colonia Española en Santiago de Chile, el equipo de los panaderos, el único representante que le queda a Chile en la Copa Libertadores, en la Liga Chilena se han jugado tres partidos, de la actual temporada, y Unión Española lleva tres puntos, ganaba, esta misma semana 5-1, Ruiz, Montesinos se ha caído, y era el hombre que tenía que esperar el balón, a punto ha estado de salirle, esa vaselina, a Ruiz, que bueno el jugador, Sileno, que hábil, se cayó Montesinos, de ahí que Ruiz no tuviese a quien darle el balón, dejó clavado a Velasco, también a Paco Bullo, pero después estuvo ágil el portero del Real Madrid, está impresionando hoy, el delantero de Unión Española, Rodrigo Ruiz, aparentemente un hombre de más edad, pero al menos por los datos oficiales que nos ha hecho llegar Unión Española, su servicio de prensa, Rodrigo Ruiz, es un jugador que nació en el 72, concretamente el 10 de mayo, es decir, hace unos días ha hecho 22 años, ha cumplido 22 años, está en la selección absoluta, antes lo estuvo en la selección sub-21, y procede de la cantera del propio Unión Española, es un extremo habilísimo por la punta izquierda, juega José Luis Sierra, quedan 13 minutos para el final, el Real Madrid sigue sin disparar a puerta, Iván Zamorano, el hombre que hoy juega en su país, sigue sin tocar un solo balón en todo el partido, le ha quitado Marcos, propicia ahora el contragolpe del Real Madrid, Morales, el apoyo de Marcos, otra vez Morales, se dejaron el balón atrás, Bernal, José Luis Sierra, el contragolpe en una portería, el contragolpe en la otra, es un 4 para 3, era un balón muy difícil, el que le enviaba, José Luis Sierra, Rodrigo Ruiz, ha llegado Paco Bullo, Milla, Morales, Morales el que juega con Iván Zamorano, ahí le han tapado, no va a poder disparar, buena la apertura para Milla, Milla, el hombre que si tenía fácil el disparo desde la frontal, Ramis, que para donde Rafa baja, ahora, una nueva oportunidad de peligro a favor del Real Madrid, ese disparo de Ramis, el Real Madrid que ha logrado trenzar un buen ataque, por la izquierda con Morales, después hacia el centro con Zamorano, Milla la apertura para Ramis, y la parada del guardamete uruguayo de Unión Española, Velasco, lo va a intentar por la derecha, se va a meter casi hasta la línea de gol, quería dejar atrás para Zamorano, ha cortado un defensa, sale Unión Española, ahora sí está vivo el partido en estos últimos minutos, ha subido en líneas el Real Madrid, está llegando más, y eso está haciendo también que Unión Española vuelva a tener metros, para sacar el contragolpe, Ruiz, el pase para Montesinos, Montesinos que ha mandado el balón fuera de banda, Antía, Paco Bullo, Ese es el entrenador del equipo chileno, Nelson Acosta López, es un uruguayo de 50 años, 49, que como entrenador, ha estado sentado en el banquillo del Fernández Vial, de los Higgins, son equipos chilenos, del Cruz Azul de México, de la Unión Española, incluso un partido ha estado sentado en el banquillo de la Selección Nacional de Chile, un hombre que como futbolista estuvo en el fútbol uruguayo, y también en el fútbol chileno, quedan 10 minutos para que se cumpla el 45 de la segunda parte, Zamorano, hay falta, zancadilla, una falta peligrosa a favor del Madrid, coloca el balón Velasco, coloca a la barrera, Rabagda, Gerardo Rabagda, balón muy blando, el cabezazo de Ramis, sin ningún problema ha atajado el portero de Unión Española, un balón colgado, muy suave, Ramis es el hombre más alto, con diferencia de todos los que se apiñaban, junto al punto de penalti, pero, quizá precisamente porque era un balón que venía muy blando, Ramis no le pudo dar fuerza, potencia con el remate de cabeza, Sierra, toca para Galdámez, desaparecieron ya, de momento, los malos modos, las patadas, los dos equipos, a raíz de la sustitución de Martín Vázquez, se están dedicando a jugar al fútbol, Bullo, Miquel Laza, por la izquierda le dobla Marcos, hacia él va el balón, se ha dejado caer también hacia la banda izquierda José Luis Morales, quería pisar para buscar a Marcos, pero han mandado a saque de banda, ahí falta, la obstrucción de Bernal sobre Marcos, Marcos que, en los minutos que ha tenido en esta temporada con el Real Madrid, en la fase final ya de la temporada, ha realizado unos partidos brillantísimos, un chico al que no le quema el balón en el pie, todo lo contrario, le gusta regatear, le gusta driblar por banda izquierda, aparatosa la caída del portero, que se ha podido hacer daño en la espalda, pero ha sido fortuita, porque él mismo, como ven ha saltado, ha caído sobre Ramis, y después sobre algunos de sus compañeros, primero le empujan a Ramis, y él no tiene culpa, evidentemente, de que el portero luego le caiga encima, pero sigue sin recuperarse, Gerardo Rabagda, el uruguayo que defiende la portería de Unión Española, exjugador de Peñarol de Montevideo, el partido detenido, en el minuto 38 de juego de la segunda parte, el Real Madrid sigue sin empatar, están buscando el empate ahora, los hombres de Vicente del Bosque, con la entrada de Marcos, la entrada de Morales, la entrada de Ramis, el equipo se ha tranquilizado, y al menos ha intentado llegar arriba, con cierta coherencia, la mejor oportunidad, sin duda, en el disparo de Ramis, que logró despejar el portero, que ha quedado dañado, en la caída, el golpe en la espalda, el portero que después de hacerse daño, había tirado el balón, fuera de banda, parece que el golpe lo ha recibido, en el hombro izquierdo, el Real Madrid devuelve el balón, detalle siempre deportivo, y siempre de agradecer, y a resaltar, devolver el balón al contrario, que era quien lo tenía, antes del parón del partido, Rojas, Bernal, presionaba Marcos, Nando el que va a jugar para el Madrid, intenta salir por el centro, era difícil, había tres hombres, pero lo ha conseguido, Morales, Ramis, pudo haber falta, sobre Zamorano, pero el chileno no ha podido llegar al balón, no lo ha hecho, en toda la noche, también es verdad que, sus compañeros le han puesto, muy poquitos balones arriba, con opciones claras de remate, otra vez Morales, Laza juega con Marcos, ha esperado el balón Marcos, en vez de ir a por él, y se le han adelantado, José Luis Sierra, el carrerón de Marcos, intentando recuperar, Sierra deja para Montecinos, ha tapado bien Nando, ahí no le queda mucha salida, al jugador de Unión Española, ha hecho una cosa muy difícil, y es, tocar el balón, cruzando la pierna por detrás, Ramis, Ruiz, Sierra, están pidiendo que se tire el balón fuera, porque Ramis, sin querer, fortuitamente ha pisado, a un contrario, al intentar, jugar el balón, pisó al hombre que tienen ahí en el suelo, de ahí que el partido vuelva a estar interrumpido, es un partido con, muchas interrupciones, ahí lo ven, como sin querer Ramis, al poner el pie para controlar el balón, pisa, en el tobillo, a Figueroa, una jugada fortuita, pero sin duda, dolorosa, Figueroa, que va a poder continuar, al final, quizá no haya habido, ni siquiera un leve esguince, aunque, pensaba yo que podía continuar, pero como ven, en la parte inferior de la imagen, se le llevan en camilla, Unión Española, que va a quedar entonces, con, diez jugadores, como estaba el Real Madrid, desde el minuto 33, de la primera parte, cuando se expulsó a Michel, Quedan cuatro minutos, por delante, para que se cumpla el 45, Sierra, ha estado bien Laza, metió, el pie Morales, el balón es, y así lo marca el, árbitro para el Real Madrid, Unión Española, de momento, consiguiendo el objetivo, que les había marcado, su entrenador, era ganar, a un grande, de la madre patria, como lo llaman ellos, y, conseguir una victoria, de, resonancia mundial, hay tarjeta amarilla, para Galdámez, Millea, le pide explicaciones, al jugador chileno, dos minutos, para el final, 43, los que se cumplen, de esta segunda parte, la primera, el colegiado descontó, añadió, un minuto y medio, quizá en esta segunda, ha habido también, motivos, para añadir, al menos, otro par de minutos, hay falta, de Nando, la falta, pareció clara, fíjense, como, mete, mete el brazo izquierdo, y empuja, a Montesinos, el colegiado, no ha marcado nada, no es una carga, porque no es hombro con hombro, sino es un empujón, del brazo izquierdo, para derribar, Velasco, Velasco, Ruiz, el entrenador de Unión Española, viviendo el partido de pie, desde hace ya muchos minutos, Nelson, Acosta López, tarjeta amarilla, para Marcos, esa patada dura, por detrás, sobre Rojas, y nada, cambia, el Real Madrid va a perder, su primer partido, de la gira, por Sudamérica, Unión Española, está ganando, desde el minuto 11, de la primera parte, por un gol a cero, el gol de Ruiz, el mejor jugador, sobre el terreno de juego, sin duda, un Real Madrid, hace tan solo unos días, ofrecía la mejor imagen, en un partido amistoso, entre el Leeds United, en Almería, muy bueno, el partido del Real Madrid, quizá el mejor de la temporada, en la primera mitad, con un fútbol espectacular, hoy, los hombres de Vicente del Bosque, con un fútbol, el marrullero, con un fútbol feo, y en muchos casos, rayando con la violencia, al menos, en la primera mitad, el Real Madrid, que ha tenido, muy poquitas opciones de gol, Unión Española, tampoco es que haya hecho, un gran partido, pero sí, a que, ha llegado más y mejor, a la portería de Paco Bullo, Bernal, Ruiz, insisto, para mí, el mejor jugador, sobre el terreno de juego, Sierra, los hombres, de Unión Española, esperando a que, el colegiado, ya marque el final del partido, pasan 35 segundos, del minuto 45, ha habido falta de milla, sobre José Luis Sierra, milla que insistió, hasta que le derribó, Salas, otra vez, opción para Unión Española, en la frontal, el disparo de Salas, sin mayores problemas, detiene Paco Bullo, ha tocado Iván Zamorano, ya se grita, desde el banquillo, de Unión Española, a sus hombres, que aguanten, que esto está acabado, ha añadido, un minuto y 20 segundos, el árbitro, falta a favor, del Real Madrid, le va a valer, a Unión Española, el gol de Ruiz, si no marca el Madrid, y si tiene que marcar, Miquel Laza, a buen seguro, que le vale, el gol, al equipo chileno, Miquel Laza, que ha golpeado, fatal al balón, el saque de puerta, para Unión Española, casi dos minutos, ha añadido ya, el colegiado, Ruiz, Miquel Antía, Nando, Montecinos, dos delanteros, dos centrales, Antía, Ramis, hay falta a favor, del Real Madrid, se está pidiendo, desde las gradas, la hora, se está pidiendo, el final del partido, pero sigue alargando, el árbitro chileno, dos y medio, pasan ya, de los 45, la ocasión, después del lanzamiento, de la falta, vía fuera de juego, el remate, estaba invalidado, el fuera de juego, de Zamorano, de Morales, ven la jugada repetida, fuera de juego, de Morales, reacciona el juez de línea, pero si puede haberlo, ahora si, el colegiado, da por terminado, el partido, el Real Madrid, ha perdido, el primer encuentro, de su gira, no estaba en fuera de juego, José Luis Morales, en cualquier caso, el Madrid, ha perdido un gol a cero, ha ganado Unión Española, le ha ganado el equipo, de la Colonia Española, en Santiago de Chile, Santiago de Chile, la ciudad, que ha acogido, este primer partido, del Real Madrid, por Sudamérica, Unión Española, uno, gol de Ruiz, Real Madrid, cero, más fútbol internacional, aquí en Antena 3 Televisión, el próximo martes, hasta entonces, gracias amigos, y buenas noches.